Hola a todos, bienvenidos a una nueva videoreseña de El Coleccionista de Mundos. Lo siento de verdad, pero hoy tengo que empezar dándoos una mala noticia. O sea, algo de lo que vosotros seguramente ni os habréis dado cuenta. Se acabaron las vacaciones. Si lo sé, yo me he quedado con esa misma cara. Pero la cuestión no acaba ahí, no. El tema es que mañana empiezan las clases. Pero tampoco hay que estresarse, ¿no? Porque esto no es una mala noticia, no, no. Porque, ¿qué es lo bueno de volver a clase? Pues que te centras, empiezas a trabajar, a estudiar, tienes menos tiempo libre... Bueno, y lo que todos queremos en definitiva, que es volver a ver a los colegas. Porque, vamos a ser sinceros, yo, ganas de conocimiento, lo que se dice, ansias de conocimiento, no tengo. Yo lo que quiero es volver para ver a mis amigos. Pero bueno, hay que ir a clase, no pasa nada, se va a clase, no es el fin del mundo. Me gustaría enseñaros mi horario, ¿vale? Es este. No me digáis que no me te miedo. ¡Es enorme! Yo nunca había visto uno tan grande, ¿qué pasa? ¡Una página entera! Me gustaría mostraros los libros que voy a necesitar este año. Historia, filosofía, latín, griego, literatura, lengua gallega, alemán, portugués y francés. Como podéis comprobar, me inclino más por las letras. ¡Oh, qué observadores! Pero hoy quería enseñaros este en concreto, lengua y literatura galega, porque a la gente le hace gracia, me siento gallego, lo cual me encanta. Yo estoy muy orgulloso de mi acento, así que al que le guste, perfecto. Pero es que además el otro día pasó una cosa curiosa. Estoy seguro de que todos conoceréis al escritor Javier Ruescas, ¿verdad? Bueno, pues el otro día, por vía Twitter, Javier Ruescas dijo Venga, todo el mundo a seguir a El Coleccionista de Mundos. Es mi recomendación de hoy. Le estoy profundamente agradecido por hacer eso, pero quería hablaros de una cosa que yo llamo Javier Ruescas Power. A los 10 segundos de tuitearlo, 20 personas más me estaban siguiendo. ¡Es flipante! Y en señal de agradecimiento he decidido adelantar la reseña de uno de sus libros que tenía pensado dejar para dentro de mucho tiempo, ¿no? El libro es este, que seguro que todos conoceréis, y dentro de poco vais a poder disfrutar con su videoreseña. Espero. Pero me temo que hoy no, ¿no? Porque hoy no voy a hablaros de un libro. No. Voy a hablaros de tres. Antes de nada y como siempre, empecemos por los datos principales. Pues sí, hoy me gustaría hablaros de una trilogía especial. Es una trilogía muy, muy especial para mí. Y me la regalaron cuando tenía sobre, no sé, 11, 12 años, el día de Reyes, 6 de enero. Y puedo aseguraros que el día 7 de enero por la mañana, el primer libro ya estaba leído entero, lo cual era todo un récord para mí. La trilogía tiene tres libros, por supuesto. El primero es este, se titula El ladrón mago, de Sara Prineas, El ladrón mago. El segundo también se titula El ladrón mago, pero el ladrón mago perdido. ¿Lo veis? El ladrón mago perdido. Y el tercer libro también se titula El ladrón mago, Eureka. Esta trilogía, como podéis comprobarlo, va sobre magia. ¿Y por qué quiero hablaros de ella? Pues porque tiene todos los elementos, absolutamente todos los elementos, que le pido a un libro. Para empezar, quiero hablaros de algo que muchos pueden pasar por alto, pero que para mí es súper importante. Es una chorrada como una casa. Cuando os lo enseñe voy a parecer retrasado, pero ahorraros los comentarios. Y esa cosa es el olor. Huele fantásticamente. Es de esos olores a tinta y papel que cuando te pasas horas y horas y horas leyendo y oliendo, pues podrías reconocer ese olor en cualquier parte del mundo, porque es súper especial. Y ahora, pasando a cosas un poco más serias, me voy a acercar un poco para enseñároslo bien. Para empezar, lo primero que tiene son las páginas así, muy curradas, en plan antigua. Muy, muy chulas. Aquí tenemos lo primero, un mapa. Libros con mapa no, por favor, que me enamoro. Es que lo del mapa en un libro es súper importante, porque a mí me encanta. Siempre lo ando mirando y le da realidad al libro. De hecho, hay muchas historias que no vienen con mapa y yo incluso se lo hago, porque me gusta verlo. Y después, si empezamos, veremos que cada capítulo empieza así, súper currado ahí, capítulo uno. Y después, siempre está la imagen del que suele ser el protagonista. En este caso, pues como podéis ver, es un mago. El libro está genial, las páginas están súper así, curradas, en plan pergamino, amarillentas. Y después, cuando acaba el capítulo, acaba el capítulo, tenemos estas partes. Y estas partes son el diario secreto de uno de los protagonistas, que son así, más amarillentas, y están entre capítulo y capítulo. Me encanta cómo lo han hecho. Y después, si nos vamos a la parte del final, nos encontramos un montón de cosas. Al final los agradecimientos, claro. Y antes aquí nos encontramos una receta para hacer bollos. Los bollos de Bennett y los bollos de Conn, que son, pues, dos de los protagonistas. Después, nos encontramos el alfabeto de runas de Huelme. Este es el idioma. Y nos viene totalmente traducido, entonces podemos escribir mensajes con ese idioma. Está genial. Si pasamos una página para atrás, aquí nos encontramos los lugares. Y aquí una foto con la descripción física de los lugares más importantes y lo que sucede en ellos. Y, por supuesto, después de los lugares, nos encontramos a la gente. Y, nuevamente, una descripción física y psicológica de los personajes acompañadas de unas fotos estupendas. Y si pasamos la página, más personajes. Esta clase de detalles parece una chorrada, pero es que a mí me encantan. Soy muy friki para esas cosas. Y hay un montón de objetos mágicos, de personajes intrigantes, de lugares extraños, y todo eso del alfabeto. E incluso la receta de los bollos le da muchísima realidad. Como si los propios personajes del libro lo hubiesen escrito y, pues, se hubiesen puesto al final. Está genial. Así que, aprovechándome de estas maravillosas imágenes que hay en el primero, el segundo y el tercer libro. Aquí ya hay muchas más imágenes y muchos más mapas porque hay más lugares, ¿no? Pues, aprovechándome de todas esas imágenes, voy a hablaros un poco de esta novela. La historia se desarrolla en la ciudad de Wilmette, que es esta. La ciudad de Wilmette se divide en dos partes. La primera parte se llama anochecer. Y en esta parte de la ciudad es donde manda el conde underground. Habéis flipado con mi pronunciación de inglés, ¿verdad? Después, al otro lado de la ciudad, tenemos la zona de la ciudad que es amanecer. La duquesa es la que manda en esta zona. Y la duquesa es esta. Entonces, a un lado tenemos anochecer y al otro lado tenemos amanecer. Y en el medio, separando las dos, ¿qué tenemos? El río. El río, como podréis deducir, es un río. Es un río enorme que separa las dos zonas de la ciudad y las une el puente. Y en este río, ¿quién vive? Aparte de los peces. Pues viven los magos. Viven los maestros, sus aprendices o simplemente todo el que quiera estudiar magia. Y donde viven, os preguntaréis. Pues viven en unas islas que hay en este enorme río. En concreto, hay cuatro islas. La del salón de maestros... La morada de los magos... La academia... Y la cuarta isla es... No tengo ni idea de cómo se pronuncia. Yo creo que es impronunciable. Mejor os lo dejo escrito aquí abajo, ¿vale? Y que cada uno lo pronuncie como quiera. Bueno, pues Geartes es el sitio donde vive... Es la casa de uno de los magos. Que os lo enseño ahora. Que como podéis ver, está destrozada. Hecha esta pequeña introducción, vamos a empezar a ir al meollo de la cuestión. Es huérfano, no tiene padres y vive pues de lo que rapiña por ahí, ¿no? Pues un día le roba unas joyas a uno, otro día un dinero a otro. Lo que tiene Conwer es que es uno de los mejores ladrones de la ciudad. Es capaz de introducir la mano subrepticiamente en el bolsillo de sus víctimas y sacar lo que le dé la gana sin que se dé en cuenta. Bueno, pues Conwer... Un día está hambriento y de repente se cruza con este señor. Él es el maestro Nevery. Es un importantísimo mago y es uno de los pocos magos que no tiene aprendiz. Nunca ha querido aprendiz, nunca le ha hecho falta y es un mago súper poderoso. Y ya está. Que Conwer, nuestro protagonista, va, se cruza con este señor, ve que tiene... ve que el señor pues tiene pinta de ricachón y dice, pues venga, vamos a robarle. Desliza sin que el otro se entere la mano en su bolsillo, saca todo lo que hay dentro y rápidamente echa a correr. No es hasta que llega al callejón en el que se oculta, que abre la mano y descubre que lo único que ha conseguido es una piedra. Conwer no lo sabe, pero acaba de robar la locus, la piedra mágica, de uno de los magos más poderosos de la ciudad. Lo cual no es buena idea. El mago sigue andando por la calle pero de repente siente que su piedra locus no está cerca. Se mete la mano en el bolsillo, no la encuentra y rápidamente da la vuelta y echa a correr. Encuentra a Conwer agazapado en el callejón que está todavía pues mirando, ¿no? El fruto de su esfuerzo. Y entonces Nevery se da cuenta de una cosa, una cosa muy importante. El crío está vivo. Esto jamás había pasado. Cuando una persona toca la locus de un mago, si no eres su poseedor, pues te mueres al instante. Eso va a hacer que Nevery se interese por el muchacho. Y este maestro que nunca había tenido aprendiz y que jamás se había interesado por ninguno va a nombrar a Conwer su aprendiz por su primer aprendiz y va a instruirlo en la magia porque se da cuenta de que tiene un poder oculto que mucha gente desearía tener. Y así empieza la historia. Conwer se va a hacer aprendiz de uno de los maestros más poderosos de la ciudad y es un pobre. Normalmente los aprendices son de familias ricas y va a ser muy criticado por sus compañeros magos en la academia y las va a pasar muy, muy canutas. Pero que el maestro Nevery haya adquirido un aprendiz no va a ser ni de lejos la mayor preocupación de la ciudad. No. Malos presagios auguran que la magia se está acabando y la destrucción podría ser inminente. Si la magia de Welmeth llegase a agotarse por completo, la ciudad perecería y con ella todos sus habitantes. Lejos están de imaginar que Conwer, el nuevo aprendiz del maestro Nevery, tiene mucho que ver en esta cuestión y sin él saberlo se va a sumergir como nadie más en esta investigación por salvar la ciudad. Estoy completamente convencido que todo el que empieza a leer esta trilogía no podrá parar hasta descubrir si la ciudad perecerá al desastre, si Conwer encontrará su locus magicalicus, si el misterioso cuadro del dragón esconde algún que otro secreto, si sus pequeñas piromanías no traerán alguna que otra consecuencia o si será capaz de demostrar al resto del mundo que la magia no es sólo algo que flote en el aire. A priori, esta historia os puede parecer un pelín tópica. Un chico huérfano con poderes mágicos que va a una academia de magia y trata de salvar al mundo. Creo que ya hemos visto eso más veces. Pero lo que hace única esta historia es hasta qué punto está rebosante de magia y de fantasía. Es una trilogía apasionante, la autora se llama Sara Prineas, vive en Iowa, Estados Unidos, y que siempre, siempre tiene un ratito para brindar a sus fans, a sus seguidores. Incluso los más lejanos como yo hemos podido hablar un poco con ella a través de las redes sociales. Esta mujer tiene un don especial para atrapar a la gente con la lectura y vamos a hablar un poco de ella. Mediante estas páginas, la autora nos sumergirá en las profundidades de la ciudad de Wilmeth y intentará hacernos ver que un ladrón tiene mucho de mago. Si te gustan los libros sobre amor, magia, fantasía, aventura, traición o incluso dragones, no puedes perderte esta fantástica trilogía que empieza con el ladrón mago, el ladrón mago perdido y el ladrón mago Eureka. Yo os recomiendo empezar por el primer libro pero bueno, podéis coger el orden que os dé la gana, El ladrón mago, Sara Priñas, Editorial Montena. Con este maravilloso olor, maravilloso, sé que parezco un loco perturbado pero es que oledlo, oledlo. ¿Eh? A que huele bien. Bueno, pues yo ahora os dejo, gracias por estar otra vez ahí escuchando las reseñas del coleccionista de mundos, espero que os haya resultado entretenido, interesante, espero que leáis esta trilogía es maravillosa, a mí me ha encantado, es de hecho de mis preferidas aunque la verdad es que yo cualquier libro que tenga mapa me va a encantar, lo sé, es así, seguro. Pero esta no es la única novedad de hoy, no, os comunico en primicia que el coleccionista de mundos, o sea, yo, va a asistir a la inauguración, presentación del libro Pétalos de papel de Iria y Selene, dos importantes miembros de la comunidad blogger y que va a ser este sábado 22 en Santiago de Compostela, tenéis más información arriba en el apartado eventos y que os animo a ir, que estoy seguro de que va a ser genial, que es un libro que muchos ya habéis leído, supongo, porque es un libro que está en la red, que forma parte de este mundo blogger y que estoy deseando ir allí y hacerme con un ejemplar firmado, espero, y volver aquí para haceros la reseña. Esto ha sido todo por hoy, espero veros en la próxima videoreseña, que va a ser dentro de poco, os lo aseguro, aunque ahora, claro, con lo del instituto pues voy a estar un poquito más liado, entonces vamos a dejarlo para una vez a la semana, un sábado, un domingo, que no esté muy liado, algo haré. Y nada, ya sabéis, a seguir leyendo, a seguir visitando el blog El Coleccionista de Mundos y hasta pronto. Gracias.